A continuación la intervención de Santiago Rivas con uno de los temas candidatos para los Puros Criollos 4. El siguiente es un producto nacional 100% colombiano que sirve para el piso, para la ropa, para la cocina, para los espejos. Que si la ventanilla, que si la postilla, que si el sello, que ya le he valido, que ya le radico, que si el RUD, que si el RIT, que si el NIT, que si el PDP, que si el POD, que si el POS. En tierra fría o templada, cálida o gélida. Por eso le digo, mi señora, que si usted quiere que le enseñemos cuántos pares son tres moscas, entre a cenalcolombia.tv-criollos y vote. O es que usted no sabe quién soy yo. Realiza tu voto criollo y elige tus ocho temas para la cuarta temporada de Los Puros Criollos. El anterior fue un mensaje de publicidad criolla pagada.